Pero que rica cumbia Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esperma Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Chiquita Mami Mamacita Yo veía el tiempo pasar Mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Cumbia 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 Al final de la cumbia, te busqué inútilmente Porque luego te fuiste y no sé dónde estás Entre todas las cumbias, yo te busco insistente Porque sabré encontrarte y de mí no te irás Chiquita, mami, mamacita Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orillas del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orillas del mar, que por ella te conocí Chiquita, mami, mamacita Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orillas del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orillas del mar, que por ella te conocí